La defensa del fiscal general Néstor Humberto Martínez se basó en una declaración que rindió bajo juramento el fallecido controller de la ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, en un tribunal de arbitramento el pasado 23 de enero. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos hechos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017, internamente? No, no tengo conocimiento, o sea, en el periodo de 2016, 2017 no tengo conocimiento de algo de un pago de forma regular. En esa audiencia le preguntan a Jorge Enrique Pizano sobre si tenía conocimiento de delitos cometidos en la ruta del Sol 2. No tenía conocimiento que si hubiera cometido un delito como hoy posiblemente conocemos. Durante las siete horas de debate, el senador Jorge Enrique Robledo y el senador Gustavo Petro pidieron una y otra vez la salida del fiscal general Néstor Humberto Martínez. El paso que hay que dar es decirle a Néstor Humberto Martínez, hágase a un lado y que se nombre un fiscal de acuerdo con la constitución y con las leyes. Y esperemos que ese fiscal no tenga las mañas, ni las relaciones, ni las astucias del fiscal Martínez Neira. Odebrecht no contó toda la verdad a la justicia norteamericana en el caso colombiano. Se le olvidaron 36 millones de dólares de sobornos. Esta fue la respuesta que recibieron de parte del fiscal. Con pruebas, con documentos, porque usted es el rey del sofismo, del sofisma y de la mentira. Y así ha concurrido este debate. Sobre la medianoche y después de siete horas de debate, la plenaria tuvo que ser levantada en medio de una asambra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!